Miren, este es el pan que trajimos del salitre, que rico, este es muy bueno y este ensucarado. ¿A ti cuál te gusta vino La Concha? Bueno, y aquí también está llenando la familia. ¿Qué papi? ¿Te sientes bien? Bueno, amigos, pues miren, hasta que por fin encontré el jabón que quería, el jabón viva. Este me encanta a mí porque deja la ropa bien olorosa, bien olorosa esto. Le dije que lo vengo mucho para encontrarla. Por eso ahorita que fuimos para ella, pues aproveché y pasamos ahí. Ahorita voy a vaciar aquí las botellas para que no se vaya a caer la bolsa, se tire y todo. Ahorita voy a vaciar aquí las botellas para que no se vaya a caer la bolsa. Miren, estamos limpiando aquí porque ustedes saben que polverío vuela, miren, mucho polvo que tiene esta cosa. Bueno, aquí también este vasito lo agarré para el jabón, para medida, porque saben que tenía la de vidrio y este, ese ya se me quebró. Así que voy a agarrar uno de los otros, está chiquito este. Me parece bien, para una medida, entonces le voy a poner. Un rayado se va a quedar aquí porque se me quedó el otro. Y así que ahorita vamos a limpiar algo aquí también, porque el día de hoy estamos en el día siguiente. Al ratito nos vamos a ir, yo creo, para allá, Pampaguita. Nos invitó el día de hoy que fuéramos a comer aquí en casa y yo creo que nos vamos a ir para allá. Pero nos vamos a ir como a mediodía porque los niños están en la escuela y hasta que los niños saben de la escuela, entonces vamos a ir para allá. Primeramente Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Este creo que me costó 170, pero creo, no estoy muy segura. Pero creo, creo que sí, así trae su copita, para la medida de suavite. ¿No la has olido? No. ¿Vale, monito? ¿Vale? ¿Verdad? Yo la que olía ya me gustó mucho y dije, me lo llevo. Este me lo llevo. Porque había de arte, sí, iba, huele uno y otro y me gustó este. Otro tiempo es de tomar porque no dura nada. Unos, dos, tres días y ya está igualito de sucio. Mucho polvo. Bueno, amigas, las dejo por un ratito. Y a ratito a ver qué les muestro más por allá. Por Antaguitas o aquí en la casa, no sé. A ver qué les muestro. Pues ya vamos aquí, amigas, ya vamos para Bejucos. Sí, yo soy así. Aquí vamos para Bejucos. Y qué les comento, que mi cuñada ya se va para Valderrama también. Bueno, ahorita vamos a ir para Bejucos. Ya de allá para acá la vamos a llevar para allá porque ya se nos quiere ir. Sí, sí. Compromisos. Compromisos. Los compromisos de Dalmas. Y este, y bueno, ahí tenemos que ir a pasar un rato para allá con Guitas. Como ya les había dicho hace un rato y ahorita vamos para allá a ver qué hacemos por allá. Pues yo llevo una sandía aquí para hacer un agua así de sandía, agua fresca. Ahorita vamos a ver si ellas también quieren hacer eso, pues lo vamos a hacer. Y aquí le llevo a Guitas unas gorditas de las que hizo mi madre porque a ella le gustan mucho también las gorditas de manteca, no, de carnitas, de puerco. Y este, bueno, ustedes ya han visto que lo hemos hecho allá, pero ahorita las hacemos nosotros y las vamos a llevar a ella y acá ya para que coman también porque les gustan mucho estas a ellas. Y ahí va su, sus gorditas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué están tirados? Pónganse su ropita, mi amor. Están limpiando. Vení. O sea, miren, voy a partir la sandía porque a lo mejor íbamos a hacer una agua aquí para comer gente aguita. Y otra voy a hacer guita, se hizo un agua de limón y vamos a hacer una barra con agua de sandía también para que haya variedad. De dos. Para quien quiera limón, limón y quien quiera sandía. Y ya te lo vamos a empezar a hacer de una vez para ir con palma, con los manos de la cabeza. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya está el agua de sandía. Bueno, aquí ya está el agua de sandía, miren, ya le pusimos los chelitos, ya le pusimos los chelitos, ya la molimos, ya está lista. ¡Gracias! 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 Yo también así como hasta allá de la fecha Como que ya así me da Así no, así me da Y ya está A ver A ver A ver, yo te parto tantito Porque tú te vas a cortar Tengo ¿También sabe? Ah, sí Ya sé que sus direcciones son bien, ¿verdad papi? Ajá Mírala, que no sé si yo Te he cortado Ahí está la jarra de limón Sí Aquí están las dos jarras, miren Limón y sandía, así El que quiere de uno, de uno y de otro ¿Tú no te vas a querer, Javierlito? ¿Eso cuándo es? ¿La sandía, papi? ¿Limón? A las dos A las dos, papi A ver A ver ¿Vas a quedar de las dos? ¿Sí? Debo ir a tomar de dos Y los de esos de aquí Ah, ok Mami Por favor, cierre el ref y lo deje abierto Con cuidado Y ya está moliendo el condimento para el caldito rojo ¿Qué va a ser? Ay, ¿mande? Así ¿Sí? Todo es grave Creo que la licuadora no salga, ¿verdad? Sí, porque la licuadora nunca muele los cominos Y los que son como... Condimentos no los muele aquí Este... Se quedan casi entero Por eso casi siempre usamos el mocajete Pero es todo eso Y hace el ruido, ¿verdad? Parece que se está robando el mundo, ¿verdad? Porque está nuevo, ¿no? Yo creo ¿Mandalina? Está bruto ahorita ¿Cómo es mandalina? Está bruto ¿Ya está? ¿Mandalas tres? Dos ¿Qué dice? Dos ¿Dos? Esta, ¿verdad? Dos Las manos Los las manos Mientras que quede al gusto Aquí va a cocinar, Viguitas, el caldito de pochón ¿Y está bien, Cosito? Ay, ¿quita? Todo está prendido Cuando vino, estaba trabajando aquí Mira, todavía está prendido el apago Es de acá, del otro Ahí está, si no se va a deshacer Ahí también, huele bien bonito porque le puso Mucha cebolla y ajito Huele muy rico Aquí se va a cocinar En la castellita de barro ¿Tú con acá las curas, Gita? Yo las hice con la tole Ah, las hice tole Yo te la hice con la tole ¿Este es el aceite que usas, Gita? Yo trago avena ¿Oh, sí? ¿O es de maíz, verdad? Es mazola ¿Mazola? No, no, no La que me va a recomendar es Pella Y ahora ya está diciendo que yo tiene Bueno, Gita ya va a echar el picante Aquí Saca la cazuela para acá Para no, este Manchar allá adentro de su casa Y ponerle grasa Siempre aquí lo hago ¿Ah, sí? Dios, miren, ¿cómo se va a estar allá? Sí, sí Está yéndole a afectar al lado No, le voy a afectar al ciruel Ah, ya tengo ¿Qué está allá? ¿De qué lado? No, pero es poquito Nomás como la Sí Cuando lo eches Lo que es la frisita No sé cómo se dice ¿Te traigo un caldito? ¿Te hace falta caldito? No, ya sé Ya se hace Ah, ok Ajá Oh, ya no es para que el humo No se quede ahí, ¿verdad? El humito A ver, vamos a contarle Paso pediguitos Vamos, rápido Oh, aquí lo tiene Voy a traerlo aquí a los juntos Si le corta el retoño más bonito Sí, vamos a ponerle Wow, va a ser bien rico Ahí sembré mis papayos Ah, ok Además, en el otro lado no tienes Ok ¿Qué ha pasado? Oh, entonces un papayito Que bonito tener Le pasaste en casa ¿Verdad, Aguita? Sí A ver, vamos a ver si le hallamos un limoncito al palito Para el caldito Aguita tiene juguito ahí de limón congelado Pero vamos a ver si le hallamos uno aquí Bueno Y no, no tiene Este está chiquitito, chiquitito Oh, sí Allá arriba tiene, mira Ya le miré dos allá Les voy a bajar ahorita Ah, sí, es cierto Mira Los que yo digo están ahí Allá arriba No hay nada con el caldito Ajá Ajá, ya Este Ajá, también Como que ya se está quemando ahí con la pared Mira Y acá ya los tenía vistos aquí Sí, ya Los de los de los niños Ajá Ajá Y no tiene la flor Yo creo que le trae No, pues Ajá Bueno, aquí están mis niños A ver El tortillero El tortillero Se me dice Bueno, aquí están comiendo Ey, niños, caí Aquí están los niños comiendo Ey, van a comer aquí ¿Verdad, papi? ¿Qué? Tienes cucharaditos No, vosotros traigo Tú eres la viudita Y ya es el piscito de caldo Se me hace que Se me hace que A ver, ya le echamos limón Ya Se tiene que terminar todo el caldito, eh Aquí Todo Y aquí Y este plato es el tuyo, ma Sí Ah, ah, pues Aquí Guita va a servir La agüita de sandía ¿Eso para quién? Para los Ah La agüita de sandía Ah, pero te saliste un poquito ¿Qué? Sí Ya 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 De cuáles De cuáles De cuáles De cuáles De cuáles Es chulo? ¿Vas Sí ¿De qué agua? ¿Sandía o limón? ¿Está en el cuáles de sandía? ¿No sandía? Sí A tu, gracias A ver, limón Cáles 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 Sí 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 ¿Qué? Aquí te lo ves ¿Qué? Ah, sí Sí Gracias Ahora va Ariel, agarra tu vaso Pa De seguida Es que va a atender Como reyes La visita ¿Qué bendigó? Sí Sí Madre ¿Te sirviste muy poquito? Ma ¿Te sirviste muy poquito? No pica El caldo Mira El caldo no pica nada Está bien bueno Sí Si quiere Ariel Ya si quiere más Mejor ya se sirve ¿Verdad? Claro Bueno ¿Ustedes se van a ir a la mesa? Estrellita ¿Sí? Son que a mí yo casi dos ¿Y tú les vayas a cerveza? ¿Cuál es el tuyo? ¿Otos se vayan? Sí ¿El tuyo está ahí en la mesa? ¿Qué hay es Liz? Sí Sí Coman con mucho cuidado Niños No vayan a tirar caldito Porque le moja la computadora A su tía Que está allá en la mesa ¿Eh? Así que coman con cuidado Con traza Con Sin juegos ¿Ok? ¿Ok? Quiero una servilleta para... Ok Ahorita traigo Ahorita traigo Qué rica Se ve bien rica ¿Y tú, Guita? ¿No te vas a servir? Sí Ahorita traigo Ahorita traigo Ahorita traigo Ok Ajá Vamos comiendo por tangas Por las sillas de atrás No, es que... Allá todo el día hay dos Alucía va a comer lena 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 Y tres No, vamos a comer tres Olga ¿O vas a comer ahorita, Guita? No ¿Sí? No, no está conmigo Ok Ella no está conmigo Bueno, amigas Ya casi nos estamos siguiendo Porque vamos todavía A llevar a mi cuñada Aquí a Valderrama Allí en su casita Que ella se quiere ir Pero ahorita ¿Saben qué? Me voy a cortar Guita el pelo Porque ya les había comentado Que lo tenía muy quemado Este pez con lo de yegua Guita me lo Guita ahorita me lo voy a cortar Sí, papi Porque está bien tiesa Las puntas muy tiesas Más no parecen de huella Porro de huella Yegua, papá Ajá No parecen de yegua ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Porque no tiene silinadura No, pesita Se ven las puntas secas Y ahorita Guitas me va a cortar Mi pelo Aquí en las puntas Y ya para irnos A casita Porque ya son como Las cuatro de la tarde Y mi cuñada Tiene un compromiso Allá en Valderrama Que va a ser el día de hoy Y así que Ahorita este Me corte el pelo Y vamos a alcanzar A llevar a mi cuñada Allá para que llegue Su compromiso Y pues Ahorita que Me corte el pelo Bueno Ahorita les mostramos Cómo se me miraría El pelo Ya cortado Mira Así como lo tengo Así Las puntas bien quemadas Miren Estas bien quemadas Las puntas Y ahorita que me lo corte A ver cómo se me miraría Porque si la verdad Que lo tengo Tan maltratado Muy maltratado Bueno Bueno mi gente bonita ¿Qué creen? Que mi mami Que mi mami Tiene el pelo de yegui Y por eso Y por eso Mi tía Olga Por eso Mi tía Olga Le va a cortar Por eso Mi tía Olga Le va a cortar El pelo Así dije yo ayer Que andaba brincando Como yegua Como yegua Es que anda igual Porque yo puedo Y también Tiene la picotera Como de yegua Ay sí Bien largo Ya Y la puntas bien quemadas Que te cortan A mí se me está secando Mucho mi cabello Por esto De mi problema Que de posible Están viendo Muy bien carumbada Bueno gente bonita Mi mami ya terminó De peinarse El cabello Bueno De peinárselo Ya se lo peinó Y también se lo mojó Para ya hacerle el corte Ahorita vamos a ver Cómo queda Y ya se lo peinó Y ya se lo peinó Y ya se lo peinó ¿ segundoopher También se lo peinó Y ya se lo peinó ¿Cómo está quedando papi? Es guapa, muy bonita Sí ¿Pero a mí para ir a mí? ¿Con un poquito? Yo creo que me da miedo peinarte porque así es Bueno, pues ya está peinado ¿Qué es lo cual está enredado? Sí, cuando me jalo así por lo que sea O sea, yo, aunque sea yo misma Pero como que tengo mi curso muy, no sé, como muy sensible Ámbale así ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente bonita, ¿cómo... dígame, dígame cómo quedó mi mami? ¿Feo o bonita? ¿Tú no la miras, mi amor? ¿Bonita? ¿Qué hermosa que está tu madre? Ah, ya, léeme ahora sí ¿Sí? ¿Se quedó mi mami? Sí No, el otro peinito, mi señor se estaba peñando así ¿El chiquito, papi? Ahí está Lo tienes todo el tiempo de la mano Bueno, bueno, mi gente bonita También dígame cómo quedó el pelo de mamá Luisa Para mí me quedó bien bonito Para mí le saco un 10 Y para mi mamá también un 10 Ya que a verlo de enfrente Yo le saco una A más Es 10 igual que A No ¡Nos vemos! Nos vemos Fríjate Dice que si saco dos Un 10 Queremos dos cositas de ¡Ah, no! Bueno, pues mañana ya vamos a ver Si vamos para allá nos vamos se va el pelotón bueno yo no me despido si no está pronto a lo mejor mañana nos vemos allá gracias 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 por todo por la comida con mi pelo cortado pues ya nos vamos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.